Nos despedimos a Pura Música, ellos están en gira por el interior del país y Chile y se presentan acá en Bahía Directo y mañana en el Club Universitario, los chicos de Malbón. Buenas, gracias por recibirnos. ¿Para qué sirven las guerras? Es que tengo un gote en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, que vos estás tan blanca, pero no sé qué hacer. La tu noche te esveré bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Porque en el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todos se le imaginan. Si me preguntas, vos no me conocías, hoy, 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 es que tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, que vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer. La tu noche te esveré bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado. Ya no te esveré bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado. No te esveré bajo la lluvia a dos horas, mil horas, mil horas, mil horas, mil horas. Malvón, en vivo, en Bahía Directo. Prontos a presentarse, vamos a repetir la fecha, cuándo, hora, dónde, cómo. Nos vamos a presentar en el club universitario el sábado a la medianoche. Perfecto. Chicos, cuéntenos, Felipe, contanos quiénes integran el trío y hace cuánto que están trabajando. Ya de hecho tienen dos CDs en su haber. Contanos un poco sobre la historia de la banda. Actualmente estamos presentando una gira, por el interior estamos presentando nuestro disco Canción Reacción. Martín Grinfel en el bajo y Sintetizadores. Acá Juan Ponte, oriundo de Bahía Blanca. Muy bien. En guitarra y también programaciones. Venimos de San Nicolás, de Capital, de Tandil. Estamos acá en Bahía y las siguientes fechas son en Santa Fe, en Paraná. Tenemos toda una gira por el interior y después nos vamos a Chile. Muy bien. Así que bueno, muchísimas expectativas por toda esta gira. ¿Es la primera vez que salen del país? No, ya tuvimos, claro, nos fuimos a alguien pasado a Chile, tuvimos una gira por Santiago. Y esta vez hicimos lo mismo, nada más que pusimos fechas en el interior acá del país, que sí es la primera vez que lo hacemos así como de manera completa. Bueno, han recibido reconocimiento de revistas como Rolling Stone, incluso artículos en diarios a nivel nacional muy importantes, como el diario Clarín. También han compartido escenarios con artistas muy grandes. Cuéntenos un poco en qué momento de su carrera están y cuál es su proyección al futuro. Esas fueron experiencias increíbles que nos permitieron un poco darnos a conocer en los primeros públicos. Pero ahora, bueno, estamos como en la etapa de armar nuestras propias producciones. Acá en Bahía Blanca tenemos, estamos de la mano del Ponte Producciones. Muy bien. La creme de la creme. Y bueno, como es el momento de armar nuestra movida y estamos felices por eso. Bien, y queremos seguir escuchándolos, chicos, así que adelante nomás. Le vamos a mandar. La gota escapa al vaso. ¡Suscríbete! Palabras eudomasoquistas van a decir que perderte fue un hallazgo. Saltar la cuerda floja. Soy un show de acrobatas de circo. En donde los chamanes odian el destino. Digamos que el viento es el rompecabezas del tiempo. Con timing perfecto de ver la eternidad de a momentos. Y coreutas vestados van descifrando el crack del diablo. Y los paisajes más extraordinarios. Olviden mi canción en la radio. Por noches redundantes y con reincidencias elegantes. Lo original siempre nos queda grande. Hoy. Se atasó en los doctores. Recetan drogas antiamores. Disparan mil arpegios. Con más pétalos que flores. Digamos que el viento es el rompecabezas del tiempo. Con timing perfecto de ver la eternidad de a momentos. Coreutas vestados van descifrando el crack del diablo. Los paisajes más extraordinarios. Opinan mi canción en la radio. Coreutas vestados van descifrando el crack del diablo. Recetan drogas antiamores. Digamos que el viento es el rompecabezas del tiempo. Con timing perfecto de ver la eternidad de a momentos. Coreutas vestados van descifrando el crack del diablo. Y los paisajes más extraordinarios. Olviden mi canción en la radio.